Dentro de las 24 jornadas en torno a Calatrava la Vieja, la Asociación Cultural Canto Blanco de Carrión de Calatrava ha representado su obra La Judía, una historia que trata de reflejar cómo surgió el nombre de esta zona de la localidad denominada La Judía. Decenas de espectadores asistieron a los tres pases de esta asociación, conformada por un total de 70 integrantes, que además realizan teatro de calle y guiñol para niños, entre otras actividades. En el castillo hacemos representaciones todos los años, en octubre y en junio, y es muy bonito, ya nos conoce mucha gente en la provincia. Para los niños que queremos crear una escuela de taller para que ellos sean el relevo de nosotros, porque nosotros algún día ya no podremos hacer teatro, pero bueno, estaremos ahí apoyándolos, pero que ellos sean los que nos sigan. Ahí seguimos, luchando por la cultura, por el patrimonio artístico, histórico y cultural de nuestra tierra. Y es que la cultura no para en Carrión, ya que el fin de semana que viene habrá más representaciones teatrales. La semana que viene tenemos la representación teatral de Pan Duro, que también son unos vecinos de ahí, son de Torralba, de la teatrería, y la verdad es que también, bueno, es nuestra zona de teatro que tenemos en estas jornadas. Sin duda, unos días para difundir y disfrutar el teatro en estas 24 jornadas en torno a Calatrava la Vieja. ¡Gracias!